España es un referente internacional en la integración real de la mujer en las unidades de combate. Así de rotunda se mostraba la comandante de la Armada María Teresa Balanzat en la primera jornada sobre Fuerzas Armadas y Comunicación, inaugurada por la ministra de Defensa Margarita Robles. El tema estelar ha sido el papel de la mujer en nuestras Fuerzas Armadas, cuando se cumplen 30 años de su incorporación. España, junto con Francia y los Estados Unidos, somos los países de la OTAN con un mayor porcentaje de mujeres. También se ha puesto en valor el liderazgo del Ejército Español en formación en materia de género del personal que despliega en zonas de operaciones.